El alcalde ha aclarado la subvención que van a recibir los jóvenes que cumplen los 18 años en 2023. Un encuentro del Gobierno municipal, donde hemos trabajado en las nuevas políticas que alrededor del presupuesto 2023 se ponen en marcha. La más relevante y la más importante es la subvención que van a recibir los jóvenes, los jóvenes adolescentes de San Roque que cumplen 18 años en todo este año 2023. Niñas y niños adolescentes que van a tener la oportunidad de contar con una entrega de 500 euros para la adquisición de un equipo tecnológico, o sea, de un ordenador de mesa, de un ordenador portátil, de una tablet. Y lo que queremos es repetirlo muchas veces. Solo hace falta cuatro documentos y es importante que desde ya, en esos cuatro documentos, los vecinos y las vecinas, los jóvenes, vayan resolviendo esas dudas. El plazo aún no está abierto, no está abierto aún el plazo de solicitudes, pero sí queremos que los jóvenes que cumplen 18 años vayan cumpliendo con la tramitación. Un primer documento es una autorización para poder consultar en el padrón del Ayuntamiento de San Roque si llevan un año de empadronamiento en el municipio. El segundo, una fotocopia de DNI. Tercero, que vayan pidiendo ya en las secretarías de los centros educativos un certificado de matriculación, puesto que es necesario estar matriculados en un centro de estudios oficiales. El último requerimiento, quizás el más complejo, es que los jóvenes cuenten con un titular de cuenta bancaria. O sea, se necesita una fotocopia de la misma donde van a recibir esa ayuda. Recordó el alcalde que aún no está abierto el plazo y que se anunciará adecuadamente cuando estará. Indicó que esta ayuda viene para quedarse y que no está únicamente en el año electoral. El objetivo, a juicio del primer edil, es que no haya ningún tipo de analfabetismo digital. Otras de las cuestiones abordadas por el Gobierno fue el contrato del octavo plan de asfaltado, que suma una inversión de casi 900.000 euros, para el que se ha solicitado ya la garantía de la empresa y que se va a formalizar en los próximos días. Por último, en la reunión se planteó que, si el tiempo lo permite, este viernes se procederá a la colocación de la primera piedra de la futura residencia de mayores del área de la bahía. ¡Gracias!